Hola amigos y bienvenidos a Hollywood Acción, hoy como todas las semanas tenemos lo mejor del cine. El primer estreno del día de hoy tiene un poco de todo, tiene drama, suspenso y un poco de acción y es que la vida de una joven cambia por completo cuando ella se cree la única sobreviviente de una catástrofe. Ann Burdon, una joven de 16 años, vaga sin rumbo por el que antes fue su pequeño pueblo en un mundo post apocalíptico que ha sido masacrado por una guerra nuclear. Ann cree ser la única sobreviviente del horrible holocausto, pero sus días de soledad acabarán cuando conozca a dos extraños personajes. ¿Qué significa que no te crees en la vida? ¿Qué significa que no te crees en la vida? Quiero que las cosas sean buenas entre nosotros. Es ok, porque tenemos tiempo. i mean you're no harm man my name's caleb hey no 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 it's all right this guy could be anybody for all we know this valley survived like you and i did because we have faith so what's your plan i've seen the way that you look at each other if you need to figure it out figure it out i found out a lot of stuff about you i was sick of being on my own jealousy doesn't see you sir this story post apocalíptica está basada en la novela escrita por robert o'brien en 1974 y ahora sí llegó el momento de pasar al segundo estreno de la semana y es que es una película donde la vida de una familia norteamericana cambia por completo cuando ellos deciden mudarse a otro país una familia americana acaba de trasladarse a un país extranjero para comenzar una nueva etapa en su vida pero su recién estrenada tranquilidad se ve alterada cuando se encuentran en medio de un golpe de estado desesperados viendo el trato brutal y salvaje que se está dando los extranjeros en medio de la revuelta buscarán una vía de escape que los aleje del centro del conflicto thriller de suspenso político y social que muestra la lucha desesperada por pasar desapercibidos en un momento donde todo momento puede ser el último si no vas con cuidado precauciones engaños y sobre todo camuflaje a simple vista son algunas de las cosas que pueden salvarles la vida pueden hacerse de la revuelta atrás vamos a hacer esto vamos a hacer, ok? vamos a hacer esto vay, ¿por qué? vay 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! Tenemos que irnos a la embajada americana, podemos hacer eso. ¡Wow! Increíble todo lo que pasó a esta familia para poder sobrevivir. Y déjenme decirles que el set se mudó completamente para el sudeste de Asia para poder filmar esta película. Y ahora les pregunto a todos ustedes, ¿qué dirían si Zac Efron y sus amigos les dicen We Are Your Friends? Cole, interpretado por Efron, es un joven DJ de 23 años que sueña con convertirse en un importante productor de discos en el mundo de la música electrónica de Hollywood. James, un veterano DJ, comienza a ayudarle y aconsejarle hasta que Cole se enamora de la novia de James, Sofía. Cuando comienza a florecer una relación de amor entre los dos, la amistad que Cole tiene con James se ve gravemente afectada, empezando a descomponerse. Por ello, Cole se ve obligado a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. No, 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 no. No hay una buena idea, no hay ni que hacer para eso. Do you think I'm going back to work for that guy out of your mind? What happened to loyalty? Hey, you leave here, this ain't your crib anymore. Any successful artist, they have this moment where they stop being an admirer and they find their signature. I think I have something. Esta es la parte mejor. Es el momento antes de que comienzas. Hay muchos hearts batidos ahí. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Qué tal? Soy Cole Carter. Amigos, pueden disfrutar del cine el día de hoy porque hay mucha variedad para escoger. Recuerden que si quieren seguirme pueden hacerlo en mis redes sociales como y nos mantendremos en contacto. Esto fue todo por hoy aquí en Hollywood. Acción los espero la próxima semana para darles a ustedes lo mejor del cine solo aquí en MiraTV. ¡Gracias!